En este canal estamos muy enfocados en el mundo de las inversiones en criptomonedas, pero como muchos ya sabréis, hay vida más allá de esto. En este vídeo lo que quiero tratar es de intentar abrir la mente a muchos de vosotros para que si no lo habéis hecho ya, deis el paso a la diversificación en diferentes tipos de activos de fácil alcance. Y digo de fácil alcance ya que sé que no todos podemos permitirnos invertir en inmuebles o en algún tipo de negocio que requiera un desembolso importante. Tenemos que empezar a ser conscientes de que ahí fuera existen otras alternativas al alcance de todos, de un riesgo bastante reducido y que no va a requerir de nuestra atención ni hará falta que tengamos un amplio conocimiento en finanzas ni en inversiones. Y sí, el rendimiento que nos ofrecen no va a ser nada comparable al del mundo cripto, pero ya te adelanto que obtener entre un 7 y un 9% de rendimiento anual en un producto de inversión de bajo riesgo es una muy buena inversión. No voy a hacerte perder el tiempo y te voy a presentar los que para mí son los productos de inversión estrella, los fondos indexados. Y es que un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que busca replicar el rendimiento de un índice de mercado específico, como por ejemplo el famoso SP500. Los índices son una medida del rendimiento de un grupo de acciones o de valores. Por ejemplo, el SP500 es un índice que mide el rendimiento de las 500 mayores empresas de capitalización de mercado en los Estados Unidos. Un fondo indexado que busque replicar el rendimiento del índice SP500, por ejemplo, sería el SP500 Index Fund. Existen diferentes gestoras de fondos que ofrecen fondos indexados. Vanguard es una de las gestoras más grandes y reconocidas en el mundo de los fondos indexados. Pero también existen otras gestoras importantes como BlackRock, Amundi o Fidelity, entre otras. Cada gestora tiene su propia filosofía de inversión y estrategia para la gestión de sus fondos indexados, por lo que es importante investigar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión de inversión. Además, los fondos indexados suelen tener diferentes tasas de gasto y cargos que pueden afectar al rendimiento total de tu inversión, por lo que es importante comparar las tasas de gasto y los cargos de los diferentes fondos indexados antes de tomar una decisión de inversión. Esto puede que no sea fácil para muchos de vosotros, pero puedo enseñarte a analizarlo en futuros vídeos, siempre y cuando no te olvides de dejarnos un buen like para apoyar el crecimiento del canal. El mejor lugar para mí a día de hoy para invertir en fondos indexados es MyInvestor, por lo que en el próximo vídeo hablaré más en profundidad acerca de este neobanco experto en inversión. Es importante que sepas que MyInvestor es una entidad de crédito supervisada por el Banco de España y la CNMV donde nuestros ahorros están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos Español, hasta un valor de 100.000 euros invertidos. Si veo que este vídeo es bien aceptado por la comunidad y os interesa, dejadme en los comentarios y más adelante os enseñaré en qué fondos indexados estoy invirtiendo yo, por qué lo hago y qué estrategia estoy siguiendo. Ya te adelanto que no estoy invirtiendo específicamente en el SP500, aunque sin duda también es una muy buena inversión a largo plazo. También os digo que esto no es para pegar el pelotazo, sino una estrategia de inversión segura en el largo plazo como veremos en futuros vídeos. Para los más impacientes, si os queréis ir registrando en MyInvestor e ir investigando mientras tanto, os dejo mi link de referido en la descripción por si queréis apoyar gratuitamente al canal. Y volviendo a los fondos indexados, son una opción atractiva para los inversores debido a varias razones. En primer lugar, al invertir en un fondo indexado, los inversores tienen acceso a una amplia variedad de empresas y mercados, lo que proporciona una mayor diversificación en nuestra cartera y reduce el riesgo de pérdidas en un solo mercado o sector. Los fondos indexados han demostrado una rentabilidad superior en el largo plazo en comparación con muchos otros productos de inversión. Esto se debe a que estos fondos invierten en un amplio índice de mercado, lo que permite a los inversores participar en el crecimiento general del mercado en lugar de depender de la selección individual de acciones. Otra ventaja de la inversión en fondos indexados es su bajo costo. Los fondos indexados tienden a tener un costo mucho más bajo que los fondos activos, ya que no requieren un equipo de gestión activa para seleccionar acciones individuales. Esto significa que los inversores pueden obtener una exposición a un amplio mercado sin tener que pagar una prima en términos de costos de gestión. La inversión en fondos indexados es más sencilla que la inversión en acciones individuales, ya que no requiere un seguimiento constante y análisis de los mercados y empresas individuales. Esto puede ser una ventaja para aquellos inversores que buscan una alternativa más sencilla, sin renunciar a muy buenos rendimientos con un bajo riesgo. Además, en MyInvestor podéis empezar a invertir en fondos indexados con cantidades muy reducidas, inferiores incluso a 50€, por lo que es accesible a cualquier persona. Dime qué te ha parecido este vídeo y si te gustaría que trajes al canal más vídeos de este estilo, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente.